¿Qué es la resolución de la audiencia? ¿Qué es la resolución de la audiencia? En el momento por el juez natural designado un audio y un video contenido en una unidad de disco compacto y un audio que se pidió fuera reproducido durante un espacio de unos 14 minutos contenido en una unidad USB. En su momento el análisis del juez natural designado fue que esta prueba tenía vicios de ilicitud. De acuerdo a lo que establece el artículo 200 del Código Procesal Penal fue rechazada también en su momento la reposición de esa decisión que fue presentada en el marco de la audiencia inicial. Se acudió por parte del ente acusador del Estado ante la sala constitucional para que la sala constitucional diera su criterio en este recurso de amparo y la sala de lo constitucional no comparte los motivos y no comparte la decisión que fue tomada en su momento por el juez natural designado. Considera los miembros de la sala constitucional que los motivos invocados por el recurrente en efecto tienen su argumento y su peso que la decisión que fue tomada pues es constitutiva de quebrantamiento del derecho y garantía del debido proceso por falta de motivación, por falta de argumentación. No encuentra la sala constitucional un razonamiento suficiente para haber tomado esa decisión y en ese sentido en cuanto a la observancia del derecho de la tutela judicial efectiva manda que pueda ser evacuada estos elementos de prueba de acuerdo a esa decisión. Por lo tanto otorga el amparo y igualmente ordena que se envíen los antecedentes al tribunal de su procedencia a fin de que se actúe en consonancia con esta decisión que fue tomada. ¿Se da el escenario que se podrían revertir sobre seguimientos definitivos como provisionales? Mire, todos los elementos nuevos que son incorporados a cualquiera de las fases del proceso y que pueden entrar en nuevas valoraciones de alguna forma pueden modificar las decisiones tomadas. Pero no quisiéramos adelantarnos ni especular al respecto. Esta es una valoración que tendrá que hacer el juez natural una vez que lea la argumentación de la sala constitucional, una vez que se evacúe el contenido específico de los elementos que fueron rechazados en su momento como carga probatoria y a partir de ahí el juez natural pues estará tomando las decisiones que corresponden. ¿Es una pelada ya la resolución de los magistrados de la sala de la Constitucional? Pues es una decisión de amparo, ¿verdad? Y está suficientemente argumentada. En este caso no existe esa posibilidad de la apelación. Se ha valorado lo que corresponde en observancia nuestra normativa, la normativa internacional en cuanto al respeto y garantía de derechos, a lo que establece la ley sobre justicia constitucional. En base a todos esos argumentos se está estableciendo el criterio de la sala de forma unánime y se establece pues que claramente que es una prueba que debe ser evacuada, por lo tanto está otorgando el amparo. Puedo para aclarar, ya para que haya llegado a la sala de lo constitucional, tuvo que haber pasado el trámite, la petición de la fiscalía a la Corte de Apelaciones Especial designada en esta causa denominada Arca Abierta. Las garantías de amparo pueden ser presentadas, o la acción de amparo en cualquier momento, ¿verdad? Por las personas, en este caso por el Ministerio Público, igualmente por todas las personas o miembros que puedan considerarse afectados por una decisión o resolución judicial, porque se trata de la restitución de un derecho. En este sentido, la sala lo que está garantizando es que se restituya el derecho de, en este caso, de la representación del Estado de Honduras en esta causa que ha sido presentada por el delito de malversación de caudales públicos y que considera el ente causador afecta la administración del Estado. En ese sentido, a fin de garantizar y que no exista ningún tipo de quebrantamiento en cuanto a los derechos y garantías que establecen nuestras normas constitucionales, pues pueda ser evacuado este elemento de prueba y se haga la valoración de su contenido como debió haber ocurrido, de acuerdo al criterio de la sala, en su momento. Gracias. Gracias.